5.49 minutos de la mañana y donde hay congestión es en las registradorías distritales aquí en Bogotá. Al parecer los padres de familia decidieron aprovechar la semana de receso en los colegios para diligenciar la tarjeta de identidad de sus hijos. Muchos se quejan porque madrugan con los niños y después de horas de fila los turnos no alcanzan. Hasta lágrima les ha costado a los padres de familia las diligencias para sacar la tarjeta de identidad de sus hijos. Con gestiones y largas filas en las sedes de las registradurías de Bogotá son el común denominador por estos días de receso estudiantil. Es triste saber que tiene uno que levantarse a las 4 de la mañana para traer dos niños para que les saquen la tarjeta de identidad. Vengo desde Usaquén, allá llegué y que no, que desde las 4 hay que venir a hacer la cola para que le den una ficha. Para poder lograr un turno las filas comienzan antes del amanecer. Lo peor es que es un trámite inaplazable, porque es un requisito para matricularlos en los colegios. Llegamos a las 4 de la mañana, la fila da la vuelta hasta la otra manzana y llega uno aquí, la gente empieza a colarse cuando le están dando a uno el turno. Hay turnos que empiezan a las 8 de la mañana, lo empiezan a atender a uno a las 8 y media. Yo le pediría el favor al registrador que dé soluciones, porque es que no solamente en SUA, es todo Bogotá que estamos los ciudadanos atropellados por la registraduría. Son las 9 y 55 minutos de la mañana y todavía la gente que llegó desde las 4 de la mañana continúa haciendo fila, intentando buscar un cupo para poderle diligenciar la tarjeta de identidad a sus hijos. Muchos se quedaron sin ficha. Muchos madrugaron, pero no lo suficiente y tendrán que volver mañana, solo quedan dos días de vacaciones. ¿Pudo o no pudo? No, no pude, pues que ya no había cupos que tocaba mañana agendar. A las 4 de la mañana madrugar como cualquier cristiano, con los niños. Noticias Caracol buscó a la registraduría nacional, que explicó que la central de citas aún no ha sido habilitada y no se han podido agendar las diligencias.